Hola a todos suscriptores, he estado en un nuevo video en Battle Tactics temporada 11 para que sepan más a que organice creo que está algo bien además la única oportunidad e incluso la manera de conseguir, de que te den a mi negocio en incógnito es escogiendo a medio, es a medio, a medio, ejército independiente y evasión además no me la dieron porque estaba escogiendo, no me salió la opción independiente a este salió evasión y estuve escogiendo habilidad lara para que por si me la dan pero no, no creo que evasión no creo que habilidad asistencia cuente, ok, si respetaba a un oponente que tenga ese personaje pues ya estaría muerto para que sepan, ay no, vale, tengo el pateo almacenito que ya se ve muchísimo además tengo un personaje de 220 up hasta el máximo, vale, lanzará light primero el problema chico el problema es que tenía mi nema de incógnito por el tema que no me la dieron tengo al duende rojo, a wakenin, ramal, swast, meseley, a wakenin, a piercy de libertad, claudia, no la trate con jugación el emma y mecha versión tolemaco que este es un estadio hace tiempo que es poderoso jane do, clopatra y tuve que bloquear al especial de simon porque era necesario el duende rojo se puede curar al sufrir daño al evadir, no vale, curate, vale, se curó vale, lo mato falta el, falta el, el bichito, vale, que ese cajombri también es muy bueno creo que hace equipo con, ay no se que lo hace equipo pero ese personaje es bastante meta a ver, aguantan del todo, bueno, no es que aguante sino que están usando personajes que atacan de cerca y por eso aquí no van agresando ok, no, no pueden defenderse, traten de defenderse por favor vale, falta alguien en el medio, está la plantita ya está, se cae la base de acuerdo, jane do, haz lo tuyo también tengo al clopatra, que el ataque especial del clopatra es muy bueno vale, jane do también no la de trate con jugación, el ataque especial es muy bueno porque atacan de lejos y le afecta a la base vale, el clopatra estuvo en la base, victoria 85 segundos, fue perfecto bueno, es que el tema es que al inicio, al empezar es muy difícil, después se vuelve, se vuelve, se vuelve algo sencillo tendré que usar este pack para poder, eh, si la supo es el eje de abajo, tendré que usar ese pack para poder tener una ventaja si que pueda a ver, tendré que pensar bien las cosas vale, ya pensé bien las cosas lanzará al ovni, después al dron el dron, si no lo matan de mi antes vamos a perder porque el dron evade mucho es 51.7% o 51.8% de evasión de evasión e incluso, igual ataca ok vale, lanzó ese primero lanzará el dron después le quitó vida, perfecto uy, menos mal lo evadió el duende rojo ya la tuvo, de que asco ah, pero igual ataca vale, lo mató, ahí van avanzando otro bichito claro, el robot pequeño del duende rojo lo cura al evadir no puedo usar el ataque especial porque no lo dejan atacar vale, llegó Claudia Swann Meseley, Aguaquiri Pisi, Ramal de acuerdo vale, el ataque especial del Swann Meseley es muy bueno vale, si Kara mata a uno de mi familia de un miembro de mi familia lo bloquea vale, ya, no lo ha bloqueado porque ya la matan vale, vamos se ha vuelto complicado bueno, es que casi llega a la base pero el duende rojo lo lanzó de inmediato lanzó al OVNI tipo B ese OVNI y por eso al al lanzar algo de app no pudo llegar hasta la base el dron no, el talado no, ese personaje es muy poderoso el talado es Lug pero es una versión gigante bueno, ya lo destruyendo del todo vale, ataque especial no afecta la base porque tiene que acercarse más Cleopatra se van acercando más vale, ataque especial vale, PIS destruye la base victoria 99 segundos de 1 minuto con 29 casi perdemos pero fue picado ok voy a usar este pack otra vez y me enfrento a un jugador que tenga personas de edad bajo el tema es que al pegarle al dron no pudo evadir el el MSA el pack y es por eso que al quitarle vida logro matarlo es que no me esperaba que lo empujara el tema es que empuja ok vale, ¿con quién? ok, vale tendréis que matar antes que le haces al soldado rocket también, con el duende ojo eh es una ventaja de ataque con la código marioneta eh causa bastante daño e incluso el soldado rocket le puede afectar la base del ataque especial y el chip dorado es bastante fuerte entonces tiene que tener una ventaja bastante rápida ¿listo? ok, perdón, no pregunten pero por qué elige esto vale ah, vale ataca de arriba el robot lo mató perfecto llevando el duende ojo no, lo curó qué trampa ya, y lo mata tenía que hacer que lo matara fuera no no vale, casi casi se cura perfecto mató al duende ojo perfecto le quitó vida a harley lo malo es que harley va de muestra uy, casi no le afecta la base perfecto vale, mataron a harley perfecto está el código marioneta pero lo malo es que ella también evade está el hizo un incógnito vale, le quitó un millón de vida al chip al chip dorado y ya lo van a matar solamente ataca con la batería secundaria el cañón pero son dos tipos de disparos para que sepan vale, está claudia ahí al frente que está bloqueando vale, tenemos problemas pero podemos podemos vencerlo sí, vamos vale, si el clopatra usa el ataque especial tiene una ventaja tiene al marcianito pero le va a quitar vida a la base bueno, le quitaba poco ya ha matado al clopatra tiene al minibata el minibata ataca atropillando bueno, ya no porque ya lo venía, se murió el minibata es un personaje de una temporada del trail line y este ataca atropillando cuando le quitan toda la vida bueno, ya se murió ojalá ojalá le meten el tiempo de atacar con lo de atropellar vale otra malla ay, otro minibata no puede ser quítate del medio asqueroso fuera oh, no y otra vez el chip dorado vale, lo bueno es que el ataque especial afecta la base con esa piedrita también vale, bloqueaban al chip dorado perfecto fue Jindou Jindou puede bloquear vale no, vale deja de empujar dale al baño dale a nuestra lista vamos vale, Jindou perfecto no, el sword die rocker bueno casi casi nos ataca 140 segundos estuvo el picardo el tema es que el no sé en un mal momento porque estaba recalando up y como creo que tiene par de curación y puede ser que no acaso a lanzarlo bueno llevo 3 victorias que es lo bueno voy a iniciar el mazo pero el tema es que el mazo que jugó está muy bueno pero si en efecto no ponete bastante malo al perder voy a iniciarlo sí vale, ya sé que va a lanzar primero va a ser difícil no y tiene a Minerva no puede ser tiene a Minerva ya vamos a perder con Minerva no se puede familia bueno se va a poder porque el mapa es gigante bueno lanzará a la unidad artillero del ejército de Tottenhamaco versión extra especial bueno es color verde el ataque especial es lejano y es muy fuerte buena explosión va a lanzar el pack este primero y luego la pega un golpecito tiene que ser que la sea de Minerva no puede ser ¿qué? ¿por qué no la evadió? no la evadió pero bueno lo bueno es que le quitó vida no vale sigue atacándola no si llega el rojo ya se va a morir el duende lo sabía lo mató ¡eh! no no vale que desgraciado tramposo no vale que hizo una trampita no vamos a perder defiéndanse vale mató a Nova no 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 ya perdimos cortecito bien familia lo inicié primero no me salió a Minerva de Incógnita porque estoy escogiendo a medio independiente evasión pero no me la dieron pero el primer personaje que ganas será el creyente este vale creo que la ataque especial será algo meta así que tienes que usar el soporte falla además tengo a Nova el abate del mal e incluso no sé cuánto personaje pero ok va a ser difícil el primero es lo primero segundo tengo a Balvin también puede matar a Paulina que está ahí viendo que estoy viendo además no me salió a Minerva de Incógnita estoy cogiendo las tres opciones para que me la dieran pero no no me salió vale además para el pequeño esto está mal esto va a ser difícil no va a ser victoria para que sepan bueno depende de cuánto de cuánto sea si lo sabía le voy a perder cuando me bloquee la base vale lo empujó eso es lo bueno esa unidad era para inspirar a Dragunov es como Dragunov fuera vale ya entendí el truco ya entendí el truco ya no puede ser chicos no pueden atacar no pueden matarlos familia esta fue la partida más decepcionante que me ha pasado este saco wea me bloqueó no lo puedo creer chicos lamento que realizan el mazo Diego lo mantenió pero es que tengo que pensar bien las cosas desgraciado bueno para nada voy a bloquearlo no sé cómo se le porta ustedes me pueden enseñar cómo cómo se puede reportar cómo se puede reportar a este maldito desgraciado para que no pueda para que lo pueda reportar que hizo trampa bueno voy a ver lo primero ok este sí que está bien es el primer mazo ok no la ha causado tanto todavía el ataque especial tiene una alta duración y es como Black S es por eso que está en primer puesto ok 18 millones demasiado no puede irse yo hice mi familia hizo demasiado vale en este usé el soporte MSA vale yo acaso esta daño no fue inesperado no puede ser que le quitar tanta vida ok tanta curación tiene asesinato poco 8000 8000 de ser tres dígitos del cero LOL vale Nora causa tanto daño vale este fue desesperado porque este maricón me causó tanto daño y este weón culiao también perdón que no ven niños chicos trataré de tener una suerte mañana cuando pero es que no quiero grabar el otro por eso porque quiero jugar quiero grabar Piggy sé que a ustedes no les gusta más este juego que otras cosas pero quiero grabar algo nuevo algo nuevo pero mi familia está en pobreza no sé en serio a tener mejor esfuerzo para mejorar mi vida ok sé que tengo algo de suerte y espero que si ha encantado disfrutar del video denle like y suscríbete en mi canal dejar el like y suscríbete para la equipa a la que subo la podemos hacer caricatura porque todavía no sale algo nuevo dieron el episodio 19 y 35 de Presto que ya lo vi pero eso fue ayer bueno eso fue ayer el que me gusta más el episodio 25 de Presto además para que me salga mi negra tener que coger opción de medio independiente y evasión eso hice pero no me la dieron es el problema que no te da al personaje que quieres porque no no quieren dártelo el que fue mala suerte el problema y y pues se acata disfrutar el video y nos vemos en el próximo video hasta la próxima gracias por ver los quiero adiós